Nueva York y sus estados vecinos de Nueva Jersey y Connecticut impondrán una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de focos de COVID-19 en Estados Unidos. La medida que anunció este miércoles el gobernador Andrew Cuomo tiene como objetivo evitar nuevos contagios en la que ha sido la región más golpeada por la pandemia y que ahora se encuentra en plena reapertura con una proporción del 1,1% de casos frente al total de testados. La cuarentena anunciada se aplicaría actualmente a viajeros procedentes de Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Norte y del Sur, Washington, Utah y Texas. La media de nuevos casos diarios en Estados Unidos fue de 31.000 este miércoles debido especialmente al repunte en California, Florida, Texas y Arizona, que suman ahora cerca de la mitad de contagios en todo el país. En Estados Unidos ya hay más de 2,3 millones de casos confirmados y 121.000 fallecidos según la Universidad de Hong Kong.